Saludos amigos, Alternativa Visual con la doctora Huilda Santiago y este es su servidor Erick Iván Morales Álvarez reportándose desde la jefatura de aquí de Tiva TV, que esto sí que es grande. Tiva TV, doctora, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, Erick, ¿y tú? ¿Cómo están? Fenomenal, porque hoy vamos a estar en el terreno que más a usted le gusta, que es compartiendo con los amigos casos que se han atendido en las oficinas, para que amigos, usted con papel y lápiz como siempre se ubique, si hay alguna de estas condiciones, alguno de estos casos que le haga sentido, que le haga, ¿cómo se llama? Que le toque esa campana en la cabeza, pues ya usted sabe, 798-3333 para que haga su cita y para sus comentarios, sugerencias, recomendaciones de temas que quiere que tratemos aquí en el programa, pues la 305-3367, que es nuestro teléfono para mensajería de texto. Doctora, esto que le voy a decir ahora, amigo, usted escuche y ya usted verá que le va, algo se le va a mover ahí en la cabeza, escúchame todo bien. Este pensamiento también de un curso de milagros y mire lo que dice, los juicios siempre entrañan rechazo, nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de los que juzgan, ya sea en ti o en los otros, siempre juzgando, resaltando todo lo malo, todavía no juzgamos resaltando lo bueno. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase, porque nosotros somos los primeros que nos caemos a palo, ustedes saben cómo es la película esa. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Y yo añadí algo aquí, doctora, que se llama el mal de CQJ. ¿Qué es eso? No es una condición visual. El mal de CQJ lo anotó. Eso se llama crítica, quejas y juicio, que ese es nuestro deporte nacional y lo que más nos entretiene cuando no debería ser así. Y entonces, más o menos por esa misma dirección, en la revista Pure Unhealthy de ahora del mes de junio, tiene un artículo bien interesante, bien interesante porque dice, ¿qué frecuencia tiene el dinero que tú generas positiva o negativamente? Gracias amiga directora, doctora, amiga directora, ¿sabes? Está Jay ahí al frente de los controles. Bueno, el dinero tradicionalmente, históricamente, por todos los engramas que traemos, toda esa programación que venimos de fábrica, y no de fábrica, sino a través de nuestros procesos de vida, siempre le atribuimos al dinero como algo malo, algo negativo. Y mire, eso no es así. El dinero cumple un propósito y está para ese propósito específicamente. Si usted sustituye su fe y su Dios y lo sustituye por el dinero, entonces ahí sí tenemos un problema grave. Pero el dinero es un mecanismo y hay que recibirlo para bien y cuando venga tremendo y hacer el esfuerzo por el que llegue y demás. Pero mire, no hay por qué tenerle ese sentimiento al dinero, siempre y cuando esté bajo el marco que tiene que estar con su propósito. Bueno, doctora, vamos al primer caso. Amigos, el primer caso es un joven de 27 años, lleva varios días con ojos rojos, no tiene otros síntomas, no tiene picor, dolores o secreciones. Díganos, doctora. Esto es un joven que me cuenta, ¿verdad?, que su día lo pasa frente a una pantalla de computadora aproximadamente ocho horas. Pero en la realidad los que trabajan como este joven en una computadora, con una computadora diariamente, saben que cuando salen de ahí continúan, ¿no? O sea, que esto no se queda ahí, sino que después usted se pone al día con los correos electrónicos, con los mensajes de la familia, con las fotos de Facebook de la hermana, del papá. Y la realidad es que son muchas más horas que esas ocho horas. Así que este joven lo que está presentando, aún siendo joven, ¿verdad?, porque uno dice, bueno, casi siempre piensa que el ojo seco es para la gente mayor, pues no. Ahora tenemos muchos jóvenes que están padeciendo de esto también. Y no solamente de ojos secos por la computadora, sino también puede haber fatiga visual. Pero en este caso, él viene por un enrojecimiento bastante fuerte en un ojo que lleva ya varios días. Así es que estaba preocupado y decide irse a hacer la evaluación. Lo otro que le encontré, ¿no?, cuando se le hizo la evaluación de la parte anterior del ojo en la lámpara de hendidura, que es nuestro con un microscopio, ¿no?, que nos ayuda a evaluar, a magnificar toda la parte anterior para ver qué es lo que hay. Porque fíjense, que el ojo rojo pueden ser muchas cosas, ¿verdad?, porque pueden ser infecciones, puede ser una hemorragia subconjuntival, puede ser una partícula. Pero en este caso, lo que este joven está presentando es una pingüécula, es como se llama, una pingüécula inflamada por la resequedad, agravada, porque el joven en los últimos meses está frecuentemente yendo con un grupo de jóvenes a jugar softball, lo cual está divino, fantástico, los felicito. Pero necesitamos protegernos del sol, del polvo y el viento con gases también, porque esas pingüéculas tienden a salir con la exposición excesiva del polvo, el sol y el viento. También pueden heredarse, pero típicamente, así es como ellas se van desarrollando, es como un tejidito que puede salir en la parte nasal, ¿verdad?, hacia el lado, le llamamos nasal porque queda hacia el lado de la nariz o hacia el lado opuesto, que llamamos el área temporal. Es mucho más común hacia el área nasal. Y entonces, cuando este joven, ¿verdad?, lo acompaña con estas ocho horas en la oficina, con el aire acondicionado, la falta de parpadeo frecuente, ¿qué es lo que produce la computadora? Porque así es como la computadora va afectando, ¿no? Y es, lo va afectando porque la persona parpadea como la mitad de la frecuencia normal, Eric, y entonces, pues el ojo sí se va secando. Y como ya tiene la telita, ¿no?, que se le ha inflamado por las actividades que está haciendo al aire libre, pues entonces tiene lo que se llama una pingüeculitis. Es todo. Solamente le presentamos este caso para que usted sepa, ¿no?, que hay cosas que pueden ser tan sencillas como esta y usted todo lo resuelve yendo a la farmacia para comprarse un vaso constrictor, que es una gota que le va a aclarar el ojo. Eso no lo puede hacer porque ese tipo de gota lo que puede hacer es empeorar el síntoma. En el momento se lo aclaró y usted piensa que resolvió algo. Pero la realidad es que ese no es el tratamiento para una pingüecula inflamada, ¿bien? Y esto es, esto lo repite todos los días las personas, aun con ojos secos, con lo que tengan, con ojos rojos, van y se compran el mismo tipo de gota. Ellos se los recetan y ya, y al tiempo, a veces pasa un año. Lo que pasa es que este joven me conoce y él decide, ¿verdad?, consultarle a la mamá para sacarle la cita conmigo y poder entonces evaluarse. Pero muchísimas personas se automedican y generalmente te vas a automedicar mal. Así es que aunque ese algo, claro, ya cuando te pasa ya de una semana, ya tú te empiezas a preocupar porque te das cuenta que algo raro está pasando. Y definitivamente porque si te echaste alguna gota, lo más seguro no fue una gota lubricante y lo que te has hecho es empeorándote los síntomas. Y pues básicamente, esto es lo que en el momento, cuando es una pingüecula demasiado inflamada o un terillón inflamado, pues entonces ya podríamos necesitar unas gotas antiinflamatorias. Pero de momento ya él se le había ido mejorando, no estaba tan rojo como inicialmente y solamente se le recetaron entonces gotas lubricantes para usar durante el trabajo y también al principio en la casa porque estamos teniendo, ¿verdad?, en lo que estabilizamos la situación porque es que está bien, bien inflamadita. Básicamente ese es el caso de este joven. Sí, doctora, podemos aprovechar ahora que se habla de ojos secos, de las lágrimas y eso, de los suplementos que usted recomienda en la oficina. Sí, estos suplementos que nosotros les presentamos, ¿verdad?, en la oficina. Muchas gracias, señorita directora. Aquí tenemos lo que es el omega 3, que lo utilizo para tratar muy bien el ojo seco y el vision support, que es la vitamina que suplementa a todas las partes del ojo con mucho énfasis en lo que es la retina. ¿Verdad? Tiene varios antioxidantes y varios, ¿cuál es la otra, el otro ingrediente principal? La, si no, la coenzima QDA y el resveratrol, ¿verdad? Eso, muchas gracias, que son los, ¿verdad?, los principales ingredientes que otras vitaminas no tienen en el mercado. Eso es lo que hace quizás la diferencia que tiene unos ingredientes adicionales. Y eso, pues, en el caso de ojos secos, cuando ya es por edad o por inflamación, ¿verdad?, si la persona padece de artritis o padece de lupus y tiene bastante inflamación en el cuerpo, va a tener problemas de resequedad en el ojo también, bastante severa. Y en este caso, me gusta tratarlos con omega 3, si es problemas también hormonales con la edad, donde, o problemas que básicamente se afecta la capa exterior de la lágrima, el aceite de la lágrima, esto le ayuda a reponerlo también, ¿bien? Así es que ese omega 3, como yo he hablado anteriormente, actúa de dos formas y le mejora cómo usted se siente el ojo y le mejora la producción de la lágrima. En el caso de este joven, lo tratamos diferente porque este joven es un ojo seco inducido por la falta de parpadeo y el aire acondicionado y más bien se utiliza ya con las gotas únicamente porque, pues, él no se va a beneficiar tanto porque él no tiene problemas con su lágrima. El problema es que no está, ¿verdad?, protegiéndose, digamos, cuando está en el sol y que no está parpadeando con la frecuencia y ahí sí necesita una lubricación constante. Todos los que trabajan, todos ustedes, amigos, que trabajan con computadora todo el día o en aire acondicionado, llévese su botellita y déjela allí porque ahí le hace más falta que en su casa. En la casa, típicamente, ¿verdad?, nosotros no tenemos el aire prendido todo el tiempo, el aire, ¿verdad?, deshidrata mucho los ojos y si tienen abanicos, pues sí, definitivamente, si hay abanicos muy de frente en la casa o también de techo, pueden secarle los ojos a las personas que ya tienen la tendencia y sí, pues, pueden también tener su gotita en la casa, pero en el trabajo, por el agravante de que usted parpadea mucho menos, pues necesita lubricarse frecuentemente. Yo podría aconsejarle, recomendarle cada hora y media o dos horas una gota lubricante en las horas del trabajo. Muy bien, formidable. Pasamos al segundo caso, doctora. Sí, claro que sí. Bueno, amigo, el segundo caso es un caballero de 46 años que viene para su examen rutinario. Vamos a ver, doctora. Bien, este caballero, fíjate, Eric, ahí no lo sabía, pero quiero que sepas que este caballero yo lo había visto hacía 10 meses y entonces él viene a una cita, sí es una cita básicamente de seguimiento y porque yo le había encontrado unas áreas en la retina, unas áreas en la macula sospechosa de que pudiese estar desarrollando alguna maculopatía, ¿no?, alguna condición y a pesar de su edad, ¿no?, de que es todavía bastante joven, no padece de ninguna enfermedad, no toma ningún medicamento, el historial familiar ocular es negativo, quiere decir que no hay ninguna persona en la familia con enfermedades del ojo. Les reviso la parte anterior del ojo y estaba normal. Claro, ya yo tengo unos estudios anteriores del OCT, ¿verdad?, que habían demostrado que él estaba bien, pero se veían algunas áreas que estaba como con un poco de fluido, ¿no?, como que estaba acumulado. Sin embargo, había salido relativamente normal, pero estaba sospechoso de que pudiese estar desarrollando una maculopatía y por lo tanto este paciente viene a este seguimiento en las agudezas visuales que se le toman, el ojo derecho tenía una agudeza de 20-30 y en el ojo izquierdo de 20-20. Quiere decir que al uno no ver, ¿verdad?, que tiene, ok, uno puede pensar que la visión no está mal, bueno, pues quizás está desarrollando un poco de cataratas y quizás eso es todo, pero esta no fue la realidad. La realidad es que cuando lo observo en las retinas, noto nuevamente lo que había notado de la mácula, ¿no?, que es una mácula que está un poco opaca, que se nota que ha perdido, ¿verdad?, que ya no está tan saludable, es como un brillo que se pierde de la mácula y decido entonces hacerle nuevamente el OCT para poder comparar. Fíjate que a veces hay muchas cosas que uno observa a simple vista y uno, pues, la ve bastante bien, pero eso no es suficiente, hay que tener el equipo necesario para uno poder realmente hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico acertado y que nos dé luz y poder, como en este caso, comparar, ¿ves? Porque en un caso como este, donde todavía no ves un cuadro contundente, tú tienes que darle seguimiento, porque es un paciente que se te puede perder mucho tiempo, fíjate que no ha tenido una baja en agudeza muy severa, ¿no?, realmente él está viendo bastante bien y él no va quejándose, fíjate, él no va quejándose de problemas de visión, pero yo noto que hay algo entre ese, ¿verdad?, diferencia de un ojo y otro. Y para mi sorpresa, cuando le hago el OCT está bien diferente a lo que habíamos encontrado el examen anterior, hace 10 meses. Y aquí podemos ver entonces ya, señorita directora, no sé si tiene un visual de una gráfica de un OCT, perfecto, muchas gracias. Y aquí podemos ver en el área de arriba todo ese espacio que hay, que se ve oscuro. Eso no debe ser así, ¿ves? Aquí definitivamente se presenta un cambio bien abrupto. Aquí hay que, ¿verdad?, inmediatamente yo le refería a un especialista en retina, ¿no?, para poderle poner nombre y apellido a la condición. Yo tengo tres posibles diagnósticos. Fíjese hacia abajo, lo que pasa es que tiene un componente de una, como de un tipo de degeneración y a la misma vez hay inflamación donde se ve el área azul a la izquierda de la gráfica en la parte más baja. Eso sale muy diferente a lo que él había tenido, ¿verdad?, hace unos meses atrás. Definitivamente se podría tratar de un tipo de degeneración macular de tipo exudativa. Y hay, ¿verdad?, porque ya que él no es diabético, no pienso en que haya un edema diabético, sino que hay otro tipo de condición que está definitivamente presentando y se refirió inmediatamente para atención de un especialista en retina. Muchas gracias, señorita. Pues nada, ¿qué tienes que decirme de ese caso? Fíjese. Primero que hay que felicitar al paciente en que haya tenido esa iniciativa de darse seguimiento. Y segundo, mire la importancia de tener los equipos adecuados que siempre lo hemos dicho aquí, porque no solamente tener el equipo adecuado, porque es como tener un buen caballo para el hipódromo, es que ahí tienen que tener un buen yoki. No se nos vayan que regresamos con eso, amigos. Vamos una pausa. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.